cada que hablemos de un jugador como André Pierre Gignac, tenemos que hacer algunas aclaraciones que yo creo que se van a tener que quedar para siempre. Punto número uno, André, más allá de los debates que pueda haber con Caviño, con Cardoso, con Suazo, con el que gustes y mandes, es una realidad que no se puede ocultar, que desde que él llegó dos mil quince, hasta la fecha, ha sido el mejor jugador de todo el torneo mexicano, y ha jugado finales de todo, ha ganado prácticamente cualquier torneo que disputó, a excepción de la Copa Libertadores de América, que la pierden en el dos mil quince, y sí, André Pierre Gignac tiene, y creo que merece, un trato distinto al resto de futbolistas del equipo de los Tigres. Yo sé que de pronto hay algunas frases hechas, como todos los jugadores son iguales, a todos hay que tratarlos igual, yo estoy convencido de que no es así. Si tú te ganaste cierta jerarquía, si tú tienes cierto nivel, me parece totalmente válido que te traten distinto dentro de un grupo de futbolistas. La manera más desigual de tratar a los futbolistas es tratarlos a todos por igual. Eso sí, todos tienen que cumplir reglas básicas de comportamiento, de disciplina, pero en el momento de atitularidades, en el momento de aguantar malas rachas, evidentemente un jugador como André Pierre Gignac, como Nahuel Guzmán, como Guido Pizarro, se le va a tener un poquito más de paciencia que al resto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Lucas Celarayán? Celarayán podía jugar quince partidos, todos de suplente, todos entrando de cambio, si entraba bien de cambio unas tres veces, se ganaba una titularidad. Pero si en esa titularidad no la rompía, tenía que salir de la titularidad y volver a la larga lista de jugadores que querían estar ahí. En cambio, André Pierre Gignac puede tener torneos en donde no es lo mejor, puede pasar varios partidos sin gol, y su titularidad será indiscutible. Yo sé que muchas veces esto puede molestar, esto puede decirse que va en contra de los mejores intereses del equipo de obtener un resultado colectivo por encima de cualquier jugador. También comprendo la frase que nadie está por encima del club. Lo comprendo a la perfección. Pero la paciencia que se le ha tenido Guignac, la voy a comparar con algo. Creo que también ha tenido que ver con la paciencia y con el respeto y con la continuidad que él ha querido tener, o que él ha hecho que se mantenga jugando para los Tigres. Me explico por qué. Él, André Pierre Gignac, ha tenido ofertas de Turquía, ha tenido ofertas de Brasil, ha tenido ofertas de Europa, ha tenido ofertas de la MLS. Es más, hasta tuvo una oferta en su momento de uno de los dueños del único equipo grande de México, de Emilio Descárraga. Lo llamó y le dijo que cuánto dinero quería para irse a jugar a la América, y Gignac le dijo que no era por dinero, que no era por ahí, que él quería seguir jugando en Tigres. ¿Se acuerdan ese momento en donde China se volvió loco y empezó a comprar jugadores de una manera desproporcionada? Que se llevó a Oscar, que se llevó a Hulk, que se llevó a Carlos Tevez, bueno, en ese momento llegó una oferta por André Pierre Gignac. Y han tenido momentos en donde en la etapa de renovación están cerca otras ofertas, y no, él decide quedarse aquí. Recientemente, André fue renovado por un par de años más, actualmente él tiene treinta y siete años de edad, es decir, va a estar con Tigres más o menos hasta el dos mil veinticinco, más o menos hasta los treinta y nueve años, y parece que va a seguir siendo titular durante mucho tiempo porque se mantiene bien físicamente, porque sigue haciendo goles, aunque puede llegar a pasar por algunos baches como está haciendo ahora. Al momento que estoy grabando este video, y que es el mismo día que se publica, catorce de marzo, André lleva tres partidos consecutivos sin marcar gol, que fue Tigres contra Juárez, que es en donde se lesiona, Tigres contra Orlando, partido de ida de la CONCACAF Liga de Campeones, y Tigres contra el América. Curiosamente, todos estos partidos en el volcán. La última vez que anotó gol fue un doblete ante el equipo de los Pumas, anterior a eso le había marcado a Tijuana, previo, perdón, le había hecho, ya estoy bien. Perdón, tuve un breve episodio de todos, recupero los datos que les estaba comentando. El último gol de Guiñac fue ante los Pumas, anterior a eso que fue el debut de Chima Ruiz, anterior a eso le había hecho gol a Tijuana, en la fecha dos le marcó gol al Pachuca, gol de asistencia, y en la fecha número uno también con gol y asistencia, y se participó para ganarle tres por cero al equipo de Torreón. Ha pasado una racha de tres partidos sin anotar, y la verdad, no solamente termina siendo el tema de no anotar, sino que su rendimiento, su fútbol, no es el mejor. ¿Por qué? Creo que puede tener que ver con varios factores. Factor número uno, desde Orlando y ante el América, he visto a un André un poquito más desesperado, incluso estuvo este episodio en donde Diego Lainez le grita, yo interpreto que le dice, ya cabrón, no eres el único, es lo que yo interpreto según los labios de Diego Lainez, y ha pasado también por momentos en donde no ha tenido tal vez oportunidades tan claras, sobre todo ante la América que su mejor tiro era fuera de lugar. Contra Orlando tuvo varias con una gran actuación de Pedro Gallés, el portero peruano en en el volcán, pero fuera de eso parece que la exigencia hacia André siempre es de una participación de diez, lo cual está bien cabrón que pase, ¿Verdad? Está muy difícil que la mayoría de sus partidos puedan ser en ese rendimiento. Ahora, también podríamos hablar de una parte no tan ligada a la presión, no tan ligada a la desesperación, no, ligado a la parte futbolística. Hay que recordar que Tigres ha estado intentando utilizar un sistema con dos delanteros, esto tras la llegada de Nicolás Ibáñez, así pasó en el partido ante el equipo de Juárez, así fue también contra Orlando, en donde los dos fueron titulares, y cuando les tocó enfrentar a la América, ahí sí se jugó solamente con un punta, pero es una realidad que André Pierre Gignac, desde que está en Tigres, le han intentado traer buenos delanteros para que sean su complemento, no necesariamente para que lo manden a la banca. Recordamos el tema de Héctor Mancilla en el dos mil dieciséis, no funcionó, recordamos lo de Edu Vargas, lo de Ener Valencia, Julian Quiñones, Carlos González, recientemente, Jordi Caicedo, ahora Nicolás Ibáñez, y parece que con ninguno se entiende como logró entenderse en el dos mil quince con Rafael Sobis, que más que jugar como un doble nueve, lo hacía un poquito más atrasado, en una especie de media punta, enganche, e incluso en algunos momentos hasta jugando de una especie de interior izquierdo, en el cuatro tres tres que en aquel momento usaba el equipo de de los Tigres. Y es una realidad, André juega muchísimo mejor como único punta, el problema es que a Gignac no le encanta quedarse fijo dentro del área. A Gignac le gusta moverse, le gusta ir a la banda, le gusta ir a la zona de contenciones, últimamente lo hemos visto mucho cargado a la derecha, y a partir de ahí toca la pelota, levanta la cabeza, y pone unos cambios de juego muy precisos, normalmente precisos, pero es una realidad que ahí es una de las zonas en donde menos influyente puede ser André Piers Gignac, en donde a mí no me sirve tener a André cerca de Chuy Garza, a mí me sirve tener a André cerca del portero rival, a mí me sirve tener a Guignac acechando el área, me sirve tener un Guignac que esté buscando prenderla de primera, porque también hay que decir otra cosa, André con todo y que sigue siendo un gran futbolista, tiene capacidades físicas que se han ido disminuyendo, por ejemplo, el tema de correr al espacio, el tema de los contraataques, hace cuánto no vemos un gol de André con potencia, corriendo con velocidad, corriendo rumbo al arco rival, quitándose rivales, como aquella vez que se quitó a César Montes, como el gol en la ida ante la América en el dos mil dieciséis, ya tiene mucho tiempo que no lo vemos, porque esa versión de Gignac ya pasó y no volverá, hoy André Piers Gignac tiene otra característica que es un definidor de primera intención, que también es complicadísimo, también es muy difícil de hacer, pero esa es su versión de treinta y siete años, y seguramente así lo veremos hasta el final de sus días como futbolista, o quién sabe, a lo mejor termina siendo cien por ciento un jugador de fuera del área y se hace enganche, ¿por qué no pensarlo? Que el nueve sea otro, Nico Ibáñez, y que André Piers Gignac termine siendo un enganche, una especie de enganche que no le exijan tanto bajar a defender, que no le exijan tanto ese tipo de sacrificios. Yo pienso que Gignac no tiene por qué ser suplente, él se ha ganado ese lugar, se ha ganado ese sitio, y tampoco es como que Nico Ibáñez la está rompiendo jugando como único punta, ¿eh? Porque tampoco es que le esté, que que está haciendo una maravilla de goles, que esté teniendo muchas oportunidades, no, Nico Ibáñez tampoco logró encajar de la manera que se esperaba con el equipo de los Tigres. Lo que le queda a este conjunto dirigido por el Chima Ruiz, es el partido contra Orlando, que no va a jugar André, que no hizo el viaje por el tema de no estar vacunado, le queda Monterrey, Toluca, Mazatlán, Querétaro, Puebla, y León. Le quedan esos seis partidos de Liga MX, más los probables encuentros que se puedan sumar de la Liga de Campeones de la CONCACAF en dado caso de que avance. Esos partidos que pueda haber, yo seguiría poniendo a André Piers Gignac de titular, y seguiría intentando, pues a lo mejor no de forma intencional, caer en esa Gignac dependencia, que mucha gente la ve mal, a mí no me parece tan malo, o no me parece anormal, depender del mejor jugador de la Liga, depender de su contundencia, sobre todo cuando a eso se dedica, a hacer goles. Vamos a ver cómo evoluciona Gignac, sabemos que también al año normalmente tiene un bajón así, tiene un momento donde llega las críticas, donde empiezan a pedir que se suplente, veremos cuándo logra recuperar, y cuándo vuelve ese Gignac, ese Mister Liguilla, que conocemos y que nos encanta, que nos encanta ver jugar. Te invito a que te suscribas a Obra del Deporte, es totalmente gratis, y vas a poder tener contenido como este, entrevistas, vas a poder también tener reportajes, y los mejores momentos de nuestros videos en clips. Suscríbete, Obra del Deporte.